Hola que tal sean bienvenido a este su canal mundo informe donde te informas de todo lo que pasa en nuestro país y en el mundo suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo lo que ocurre en nuestro país y en el mundo la tarde de este lunes se confirmó una noticia en cabrera realmente trágica pues ocurrió el peor de los desenlaces para un joven que estaba desaparecido y de quien se había activado una búsqueda desde el pasado fin de semana nassaniel fue el joven que fue se encontraba en la playa arroyo salado la boca cuyo cuerpo sin vida fue encontrado finalmente hoy las imágenes que han emergido son desgarradoras y han conmovido profundamente a la comunidad se recuerda que el ya difunto se había aventurado con su prometida de nombre lisbeth ambos disfrutaban del mar en la playa hasta que fueron sorprendidos por fuertes oleajes en medio del caos del mar nassaniel heroicamente trató de salvar a su prometida logrando que fuera rescatada prontamente sin embargo el mismo fue arrastrado por las olas y desde ese entonces se desconoció su paradero el fenecido pertenecía a la iglesia roca de salvación en san cristóbal y su pérdida ha dejado a la comunidad de luto sirviendo este lamentable suceso como recordatorio de la peligrosidad del mar y cómo puede cambiar vidas en un instante la comunidad se ha unido en el dolor ofreciendo sus condolencias a la familia de nassaniel mientras intentan encontrar consuelo en medio de esta terrible pérdida suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo lo que ocurre en nuestro país y en el mundo la familia de nassaniel heroicamente la familia de nassaniel heroicamente y activa la campanita para que estés enterado de todo lo que ocurre en nuestro país y en el mundo